La Soledad es una vereda del municipio de Córdoba. Algunos de sus predios son de difícil acceso. Pese a esto, para la empresa Energía del Quindío es muy importante satisfacer las necesidades eléctricas de todos nuestros clientes. Por eso hoy queremos llevarlos allí para que conozcan también nuestros procesos de electrificación rural. Mi finca es pequeña, solamente tenemos tres cuadritas, pero las tenemos muy bien seleccionadas. Tengo gallinas ponedoras, tengo un cultivo de plátano. Nosotros somos de Antioquia y entonces desde un tiempo nosotros nos gustó vivir acá en el Quindío. Nos gustó por el clima y todo, muy cómodo por el trabajo y todo. Entonces por eso decidimos cuando compramos en el Huila, lograr la platica y invertirla acá en el Quindío. Porque vivir en el campo es lo mejor, se vive mucha tranquilidad, el sistema ambiental es mucho mejor que el del pueblo. Y no, o sea, el campo es lo mejor, o sea, toda la producción y todos los productos salen del campo y el campo es lo mejor que podía haber. Nosotros esto aquí lo levantamos a pulso, nosotros no teníamos como se dice un peso. Y esto lo levantamos fornaleando por aparte y sábados y domingos trabajando acá en la finca. Así levantamos, organizamos los semilleros y ahí hicimos el proceso de la hollada, la trazada, la sembrada. Todo fue en sábado y domingo, así levantamos eso. Con la electrificación rural de estos nuevos usuarios también le mejoramos el servicio de energía a otros usuarios más. Los nuevos usuarios que hicimos electrificar con este proyecto fueron tres usuarios. Estamos llevándole energía a partes donde ha sido imposible llegar hasta ahora, ya que las partes donde hemos estado son bastante retiradas del casco urbano de los municipios. Este proceso de electrificación rural se realizó gracias a las solicitudes de los usuarios que nos enviaron su solicitud ante la empresa para conocerlos bien donde están ellos ubicados y que les traeremos el servicio de energía. Ya con esas solicitudes, la empresa programa unas visitas para elaborar bien el diseño de cada uno de los proyectos y ya con ellos los ejecutamos por medio contratista. Posteriormente, o hasta hace poco, cada que había un medio dientecito se iba la energía, se iba mucho la energía. A pesar de todo, pues llamábamos a la empresa de energía y nos solucionaban rápido el problema. Pero ya ahora con los trabajos que hicieron, ya se nos mejoró mucho, ya todo está perfecto. Con estos proyectos de electrificación rural, también en la vereda La Soledad estamos realizándoles la remodelación de la red a unos usuarios por baja tensión. Esto con el motivo de mejorarles la calidad del servicio, porque en medio del diseño del proyecto recibimos la solicitud de ellos. Tenían problemas del servicio cuando llovía o cuando venteaba mucho. A este lugar, a esta finca, ha llegado energía, pero muy baja, de muy baja. Entonces, ya es mi hermano, como si hicieron dos casas más, y se pasó una solicitud, porque habían tres casas, quedarían tres casas sin luz. Entonces, se pasó la solicitud, el ingeniero vino y entonces dijo que le pasáramos el proyecto, mejor dicho. Y ya se despegaban dos casas más y se colocaba un transformador directamente acá en la finca. Y entonces ya la luz nos llegaba súper buena, de buena calidad. Ya vinieron y nos visitaron. Ya resultó de que el proceso estaba largo porque había que traer la alta acá, porque estaba muy lejos del transformador. Entonces, ya vino el señor ingeniero con otra ingeniera y ya nos entrevistaron y ya salió el proyecto de electrificación rural. Inicialmente, realizar el diseño y el replanteo de cada uno de estos proyectos es muy interesante porque nos toca ir a conocer las fincas, el sector, verificar bien cada uno de los predios, que habite gente y ver cómo es el trazado de la línea, dónde es el punto más cercano de la línea de media tensión, dónde vamos a arrancar. Entonces, realizar todo un diseño y un replanteo total del proyecto. Bueno, la satisfacción de nosotros es muy grande porque uno ver estas familias que nunca han tenido energía en sus casas, los niños esperando por ver la televisión, por ver los programas de niños que apenas se los cuentan en las escuelas. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio y placentero ver la señora, ya que no tiene que colgar la carne del gancho de la cocina, sino que ya va a nacer el esfuerzo y tienen su nevera y pues la comodidad es muy grande y la satisfacción pues para nosotros es mucha. Para los usuarios nuevos que estamos sacrificando es muy enriquecedor ver que la empresa los tenga en cuenta para prestarles el servicio de energía porque llevan muchos años sin él y siempre lo han admirado desde un principio que han vivido acá. Entonces, ellos a uno lo reciben con mucha satisfacción y le cuentan todas sus experiencias pues de lo que pueden hacer ya con el servicio de energía. Pues mucho porque la verdad la energía es una cosa de que uno, la energía es lo primordial en la finca. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos cafecito y todo y si uno no tiene la energía, uno se embala mucho, digamos, para la peladita, el café y todo el cuento. Entonces, uno la necesita para muchas cosas y por sí en la finca lo primordial es la energía para muchas cosas, lo que uno necesita en la casa. Pues sí, es diferente porque ya uno tiene la energía en la casa, hay que llegar a conseguir los aparaticos eléctricos para uno mantener los alimentos percederos. Y no, o sea, es diferente, ya la lucecita en la casa, ya para el televisorcito y todo, para uno entretenerse mucho mejor. Para la empresa de energía y el Quindío estos proyectos de electrificación rural son muy importantes. De hecho, prácticamente apuntamos a la verdadera gestión social de la empresa y la responsabilidad social de ella. Más del 98% de los hogares cuentan con energía eléctrica, pero nosotros en la DEC seguimos trabajando día a día y con la mejor energía para llegar en el menor tiempo posible al 100% de hogares electrificados. Más del 98% de los hogares electrificados.